Amigos de Televisa Deportes, bienvenidos. Ningún estadio en el mundo tiene esta historia. Y hoy la invitación para que se queden con nosotros lo que será este duelo entre Cruz Azul y los Gallos Blancos del Querétaro. Se arrancan los primeros 45 minutos de este partido que sea histórico, que sea memorable. Esta tarde es un árbitro de origen argentino, naturalizado mexicano, es un novato. Su séptima actuación en toda su carrera, cuarta en esta temporada. Ya le pitó a Cruz Azul en esos siete partidos. Cruz, perdió contra el Necaxa y nunca le ha pitado al Cruz Querétaro. Cuidado aquí con el disparo. Yoshimar se anima, tiene buen zapatazo de pierna zurda. Se va abriendo Kikín Fonseca y el vuelo lo hace todavía más esperado. En esta la tiene Yoshimar. Jotun en corto con Orbelín. Mejor decide para Andrete por fuera. Le va a pegar de primera. Viene con el servicio. El remate de cabeza. Travesaño. El travesaño le dice Orbelín Pineda que todavía no, todavía no puede caer el gol para la máquina. Kikín. Me imagino que esto, digo, a pesar de que no fue gol este cabezazo de Orbelín, debe de tener contenta esta jugada a Caicinha porque el volante... Aguilar con la pelota, el de zapatos naranjas. Los centrales con zapatitos discretos. El piojo. En la apertura ahora para Méndez. Méndez va a sacar el servicio. Se tarda, saca. Ahora sí el servicio. Se tarda, saca el remate. Gol. 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 Gol de la máquina. El balón está en la red y sí. Ahora sí en la segunda dice Orbelín Pineda. Perdón. Discúlpenme, pero ahora sí entra. Y Cruz Azul ya está ganando uno por cero. Y no se percata del pisotón de Yotun. Que sí, sí es de tarjeta amarilla porque es abajo del tobillo. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Se equivoca Corona. ¡Uy! Andaba regando el tepache Chuy Corona y regalando el 10 mili. Se alcanza a recuperar y la tiene Cruz Azul. Pero qué tremendo error. En una jugada que era de rutina para Chuy Corona. Hay hombre al suelo de los gallos. Hay reclamos. Hay hombre al suelo también. Y le pega de una manera tremenda. Y aquí tremenda la forma en la que le estaba pegando Caraglio en la pelota. Después del servicio de Méndez se animó. Surtísimo que va a meter el balón al área. Allá viaja el esférico. En el remate la pelota que rechazada prácticamente en la raya. El equipo de Cruz Azul estuvo cerca y viene el contragolpe del conjunto de los gallos blancos. Hasta que se cruza justamente. Ya tendremos los reportes más adelante. Pero mientras Querétaro tiene con el Jimmy Gómez. Esta jugada está llegando al área. Mete centro a que lo barrió. Todavía desde atrás el cañonazo. La pelota se va por un lado. Y engañó a más de uno. Porque se fue pegadito. El Jimmy Gómez. Luego Zamudio se equivocó. La gana Méndez. Juega con Caraglio. Y viene este trazo para Cabeza Rodríguez. Que toca ahí la devolución. Cabeza. Casi. Casi de rebote. Porque se barrió George Corral para mandar a tiro de esquina. Y la rebotó en el propio Jonathan Rodríguez. Se salvó Querétaro. Quiquín. Sí, un gran pique. Muy bien. Pues ahí están los movimientos que hace Caixinha. Para ver si Cruz Azul mantiene o incrementa la ventaja. Un gol nada más para que se lleguen a 10 mil goles en el Estadio Azteca. Vamos a ver. Aldrete mete centro. Solo Caraglio. ¡Gol! ¡Gol! ¡10 mil! ¡El valor está en la red! ¡10 mil goles en el Estadio Azteca! ¡A Caraglio le toca! Y yo tengo el gusto y la emoción de gritarlo. ¡Porque son 10 mil gritos de gol extraordinario en esta cancha del Estadio Azteca! Fantástico. Ahí está Milton Caraglio. El hombre gol de la máquina en los últimos partidos que se hace presente. Y que es el hombre de los 10 mil goles en la cancha del Estadio Azteca. Gracias al Estadio Azteca por estas 10 mil veces que se ha podido gritar gol. Fíjate que desde el 2003. Porque viene Alvarado. Porque llegó al área. Le barrieron bien. Y luego le cometieron foul. Claro. Ahí. Es dentro. Y el balón todavía no salía. Pero otra desconcentración por parte de cierros. Increíble. O sea, de espaldas, pegado a la línea. Sí, ya no te hacía nada. No, básico. Mira, la tuvo que ver el árbitro una vez cuando mucho. Sí, va rápido. Va a marcar el penal. Pero no puede ser. No puedes llegar con esa fuerza, barriéndote, cuando el jugador no tiene ninguna posibilidad. Sí, penal. ¡Penalty! Al terreno de juego. Se va a cobrar el penal. Gol. Caraglio perfilado a la zurda. Silba el árbitro. Viene Caraglio. Gol. De Cruz Azul. El balón está en la red. Cruz Azul hace el tres goles a cero. Perfectamente cobrado por Milton Caraglio. O la sacó del área, mejor dicho. Pero Aldrete la rescata con buena técnica. La bajó, pero luego tocó muy largo para cabeza. Y viene la salida del equipo de Gallos Blancos. Allá está Rojas con el pase aquí. ¿Qué pasó? El árbitro que marca. Faul y Roja. Faul y Roja para Rafa Baca. Que comete la infracción desesperado porque le hacían el gol. Bueno, acá viene el paraguayo Rojas casi. En la raya están sacando esa pelota. Fue Pablo Aguilar que cuando se encarreraba Rojas para cobrar se fue rápido ahí junto al poste. Y saca el balón de lo que parecía un inminente gol. Y consiguió esa anotación, ese gol 10.000 que se esperaba para el día de hoy. El árbitro Silva y es el final del partido. Cruz Azul está derrotando tres goles a cero al equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Con esto Cruz Azul llega a 22 puntos con una diferencia de más siete goles.